señores estudiantes reciban un cordial saludo mi nombre es Leonardo Guiguren Bermeo soy profesor de esta universidad para dar en las carreras de administración de empresas banca y finanzas y contabilidad me corresponde hablar sobre el régimen monetario de la república del ecuador que se basa principalmente en la ley orgánica de régimen monetario y banco del estado entonces vamos a ver brevemente lo más importante como para que ustedes tengan una idea general de qué es lo que vamos a ver en estas trabajos que tienen que ustedes desarrollar y estudiar en esta ley en su artículo 1 se establece la ley del régimen monetario cuya ejecución corresponde al banco central el régimen monetario se fundamenta principalmente en el principio de la plena circulación de divisas internacionales en el país y su libre transferibilidad al exterior pero que entendemos por régimen monetario régimen es el conjunto de leyes disposiciones legales que en este caso van a regular la moneda entonces la moneda es una unidad que representa un valor de las cosas para hacer efectivos contratos compras adquisiciones ventas y cambios de bienes y servicios la moneda es un medio es decir un instrumento de crédito es el título de un derecho ese es el elemento portador de un valor y eso es lo que regula esta ley la moneda actual puede ser tanto en papel como en metal en monedas la moneda entre otras debe tener algunas características a breves rasgos vamos a ver que debe ser portátil debe ser divisible debe ser suficientemente duradera para que soporte un continuo manejo entre otras características que debe tener la moneda como decíamos entonces el régimen monetario se fundamenta en el principio de la plena circulación de divisas internacionales en el país en el artículo 2 de esta ley se establece que debe haber en el banco central un balance general en donde se crean sistemas que mantendrán una contabilidad separada independiente estos sistemas son cuatro y se detallan en este artículo 2 como mencioné y son el sistema de canje, el sistema de reserva financiera, el sistema de operaciones sistema de otras operaciones del banco central cuyos detalles y características van a encontrar al momento de revisar este artículo en el título segundo de esta misma ley encontramos cuál es la moneda de curso legal la moneda de curso legal es el dólar de los estados unidos de américa como se encuentra especificado en el artículo 3 y existen especies monetarias aparte del dólar tanto en su forma de billetes como monedas entonces en el artículo 5 de esta ley encontramos que la cuñación circulación canje, retiro y desmonetización de monedas corresponde exclusivamente al banco central del ecuador de acuerdo a las disposiciones que encontramos en esta ley y de acuerdo a las regulaciones y autorizaciones que emita el directorio de este banco ustedes recordarán el medio de pago es cualquier medio comúnmente aceptado en un mercado por otros particulares un comercio, la administración o cualquier otra institución como una forma para comprar bienes, contratar, adquirir, vender servicios entonces como medios de pago tenemos la moneda de curso legal que es el medio de pago por excelencia encontramos además otros medios de pago aunque no tienen curso forzoso es decir no es obligatorio encontramos los cheques que giren en contra de las instituciones bancarias tenemos también que en el artículo 13 se consideran como medios de pago convencionales los cheques de viajeros, las tarjetas de crédito y otros de similar naturaleza que determine el directorio del banco central del ecuador el control de los medios de pago el control de los medios de pago se encontramos en el artículo 14 se refiere básicamente al encaje el encaje como dice, encontramos en este mismo artículo que es una reserva sobre los depósitos y captaciones que tienen todos los bancos vigilados por la superintendencia de bancos encontramos también operaciones de mercado abierto estas son obligaciones financieras o títulos que emite el banco central del ecuador y reportos las primeras son obligaciones es decir son contratos son préstamos y los reportos se los podría definir como un contrato en la cual dos partes generalmente utilizado como una operación de crédito es un contrato entre dos partes perdón y generalmente es utilizado este como una operación de crédito a muy corto plazo en este tipo de operaciones una de las partes necesita de fondos por un tiempo determinado y al mismo tiempo posee títulos valores por el que está dispuesto a venderlos con la condición de que el vencimiento de la operación se puedan recomprar eso consiste en el reporto esos son los que préstamos por ejemplo que hace una determinada institución bancaria al banco central por algo así por 15 días, 30 días que generan una utilidad a este banco encontramos también sobre tasas de interés y comisiones que cobre el banco central del ecuador en el artículo 22 es el directorio de este banco quien determinara a manera general el sistema de tasas de interés para las operaciones activas y pasivas de todos los bancos del ecuador encontramos algo interesante aquí también que se prohíbe el anatocismo esto es cobrar interés sobre interés esto podrán ampliarlo revisando este artículo 22 de la ley continuando con esta breve charla encontramos relaciones con el sistema financiero el sistema financiero como está compuesto en nuestro país vemos que en el artículo 24 se detalla que el banco central del ecuador las instituciones financieras públicas las instituciones financieras privadas y otras instituciones controladas por la superintendencia de bancos forman el sistema financiero ecuatoriano entre las otras instituciones controladas por la superintendencia manera de ejemplo podríamos decir las cooperativas de ahorro y crédito mutualistas entre otras en el artículo 25 vemos que el directorio del banco central del ecuador podrá establecer condiciones y límites de endeudamiento que tendrán estas instituciones que contraten con el exterior con otras instituciones del exterior con otros organismos las relaciones con el estado el banco central del ecuador es el agente financiero del estado encontramos en el artículo 27 como tal vemos que efectuará el servicio de deuda pública externa utilizando fondos públicos destinados para tal efecto el banco central del ecuador actuará también en representación del estado tal como nos indica el artículo 31 de esta ley el régimen monetario externo existe un capítulo que trata sobre la publicación y certificación de tipos de cambio el banco central del ecuador publicará diariamente los tipos de cambio de monedas extranjeras que tengan aplicación en las transacciones internacionales del país existen así mismo activos y pasivos internacionales ustedes revisarán en esta ley que entre los activos internacionales por ejemplo tenemos divisas derechos especiales de giro el oro monetario entre otras que allí se detallan en el 35 artículo 35 encontramos en cambio los pasivos internacionales que son obligaciones pagaderas en moneda extranjera entre otras más la reserva monetaria internacional entonces a fin de mantener una solvencia financiera el país procurará mediante el banco central conservar una reserva monetaria internacional adecuada con la finalidad de tener una reserva internacional en las divisas que más utilice el país para poder pagar la deuda entre otras situaciones más que se encuentran claramente detalladas en los artículos 37 al 39 en la política cambiaria corresponde al banco central del ecuador adquirir las divisas y efectuar el servicio de la deuda o los pagos que el gobierno de la república o sus entidades públicas y empresas de este sector deban realizar con el exterior por cualquier concepto dice la ley asimismo las divisas que ingresen al país por inversiones extranjeras podrán venderse al banco central las demás transacciones cambiarias podrán realizarse en el mercado libre en una bolsa de valores por ejemplo bien esto es a breve rasgo o lo que vamos a ver en en esta ley no puedo extenderme más existe también lo que es el banco central del ecuador allí vamos a encontrar cómo se encuentra estructurado quién lo dirige cómo está conformado su directorio las facultades que tienen tanto el directorio como el gerente general es el subgerente y demás autoridades que tienen permitido que tienen prohibido aparte de eso también en esta ley encontramos en lo que es el banco del estado igualmente quiénes son sus accionistas principales cómo está representado cómo se quién representa quién dirige esta institución qué objetivos tiene que ustedes los van a estudiar y repasar mientras elaboren sus trabajos a distancia y también para estudiar en la prueba presencial muchas gracias por su atención y cualquier inquietud por favor a mi correo electrónico o a los medios que se les indicará mediante el eva